Bueno, eso demuestra la falta de fuerza que tiene el poder gobernante, en este caso el oficialismo, Mariano Orcioni. No pueden contener a sus propios diputados, eso demuestra una debilidad política muy grande. De hecho, esperemos que todo eso se encamine después del primero de marzo, porque necesitamos que todos los poderes del Estado funcionen para poder terminar estos nueve meses que faltan de gestión. Bueno, ¿cuánto es el lanzamiento de la fórmula Linares-Bart? Lo vamos a analizar. Es muy reciente el cierre, hubo que trabajar mucho porque tuvimos muchos cambios en los últimos días, muchas marchas y contramarchas, por qué no decirlo, pero seguramente antes del fin de semana ya estaremos con alguna reunión de trabajo, Carlos designará su jefe de campaña y a partir de ahí iremos fijando y armando una agenda que nos permita saber cuándo va a estar Carlos en Puerto Madryn para poder hacer el lanzamiento de campaña, la presentación de la compañera de fórmula y también la presentación de aquellos candidatos a concejales y a viceintendentes que van a acompañar a Alejandra Marcilla. Bueno, ¿cómo analiza? ¿Cómo se viene el panorama? ¿Más tranquilo? Sí, yo creo que... Digo, dentro del partido, dentro de lo que es el PJ. No, yo creo que tiene que estar muy tranquilo, ya se dieron los cierres de lista y ahora dentro de este trabajo que hay que hacer, cada uno irá con sus propuestas, después del 7 de abril habrá un ganador y detrás de ese ganador hay que encolumnarse todo porque el rival a vencer ya no va a estar adentro del partido, sino que va a estar en otros partidos políticos. Pero esperemos que se dé así, que haya propuestas, que haya ideas y que se genere atención al ciudadano que es el definitivo el que va a definir a través de su voto.